¿Podemos iniciar? Sí. Ok, muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a la audiencia número 10 de nuestro 177 pedido de sesiones virtual. Les damos la más cordial bienvenida a la representación de la sociedad civil y a la representación del ilustre Estado de Colombia. Esta audiencia lleva por título prácticas de interceptaciones legales y legales en Colombia y ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, Cajar, Sejil, Comisión Colombiana de Juristas, Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Privacy International y los congresistas senador Iván Cepeda, senador Gustavo Bolívar Moreno y representante a la Cámara María José López. Permítame presentar en primer lugar a los miembros de la comisión aquí presentes. Saludo a mi colega, la comisionada Antonia Urrejola, primera vicepresidenta y relatora para Colombia. También presente aquí se encuentra la comisionada Flavia Piavezán, segunda vicepresidenta. El comisionado Estuardo Ralón, la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido, la secretaria ejecutiva adjunta para casos y peticiones Marisol Blanchard. Saludo también con mucho afecto a Edison Lanza, relator especial para libertad de expresión en las últimas horas de su mandato. Así que va a concluir muy bien su mandato con esta audiencia. Les comento el formato de esta audiencia virtual. En un primer momento tendremos la participación de la sociedad civil hasta por 20 minutos. Les ruego que se identifiquen con nombre y organización a la que pertenecen. Inmediatamente después el Estado tendrá 20 minutos. La comisión interamericana también tendrá 20 minutos. Y el tiempo restante lo dividiremos entre las dos partes. Primero la sociedad civil y luego el Estado para sus comentarios finales. Aquí tenemos un reloj, un cronómetro que nos irá marcando el tiempo. Les ruego su comprensión porque minutos antes de que se agote el tiempo yo interrumpiré. Terzamente, para no interrumpirlos a ustedes, para señalar que el tiempo se está acabando. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sin más, preámbulo, le otorgo la palabra hasta por 20 minutos a la sociedad civil. Tiene la palabra. Buenos días, soy Iván Cepeda, senador de la República. Presento un saludo cordial al presidente Joel Hernández, a la comisionada relatora para Colombia, Antonia Urrejola, al relator para libertad de expresión, Edison Lanza, a los demás comisionados y comisionadas, a los funcionarios y funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, a la delegación del Estado colombiano y, en general, a todas las personas que siguen esta audiencia de manera virtual. La práctica de interceptaciones sin orden judicial y otras formas de inteligencia ilegal han sido conductas sistemáticas del Estado colombiano contra sectores de oposición, periodistas, magistradas y magistrados de las altas cortes, así como personas defensoras de derechos humanos. Recientes investigaciones periodísticas y judiciales han mostrado cómo, desde organismos del Estado, se siguen desarrollando estas acciones que representan graves violaciones de los derechos fundamentales de las víctimas. Aún cuando se creó una nueva ley para la supervisión de la inteligencia y la contrainteligencia y se suprimió el Departamento de Administrativo de Seguridad, DAS, bajo el actual gobierno, estas operaciones ilegales se han seguido perpetradas. Haré referencia a seis de ellas realizadas en los últimos seis años. Primero, la Operación Andrómeda. En 2014 se supo que en Bogotá funcionaba una central clandestina de inteligencia militar bajo la fachada de un restaurante dedicada a espiar a personas que participábamos en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Entre esas personas figurábamos, entre otras, los representantes del gobierno Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, representantes en esos diálogos, facilitadores del proceso de paz entre quienes me contaba yo. Segundo, el 6 de julio de 2019, junto con los senadores Roy Barreras y Antonio Sanguino, enviamos una comunicación al presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la que le informamos que nos enteramos por diversas fuentes que la Dirección Nacional de Inteligencia venía preparando operaciones ilegales en contra nuestra y de otros ciudadanos quienes habríamos sido declarados objetivos políticos de acciones encubiertas. La Fiscalía precluyó una breve investigación dos meses después de esta denuncia. Tercero, en noviembre de 2019, se denunció un nuevo episodio de inteligencia ilegal, esta vez desde la Fiscalía. Periodistas dieron a conocer declaraciones de dos exfuncionarios de esa entidad que aseguraban que por órdenes del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez se habrían desarrollado interceptaciones telefónicas contra un grupo de personas entre quienes de nuevo figurábamos participantes en el proceso de paz, como Humberto de la Calle, facilitadores del proceso y asesores jurídicos de la entonces guerrilla de las FARC. No hemos conocido ninguna investigación seria sobre esa denuncia. Cuarto, el 16 de enero de 2020, fue capturado el general retirado de la policía, Humberto Guatibonza, quien dirigía una red de inteligencia ilegal. Sus labores delictivas estaban dirigidas contra el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, el ex vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, el negociador de paz, Humberto de la Calle, magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras, Gustavo Bolívar y yo. Quinto, como lo informamos a la Comisión Interamericana en los primeros meses de este año, la revista Semana publicó la investigación Las Carpetas Secretas, que da cuenta que el 18 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó allanar las instalaciones de un batallón de ciberinteligencia del Ejército Nacional. En el operativo se incautaron archivos que evidencian labores ilegales de inteligencia contra por lo menos 130 personas. De estas acciones habrían sido víctimas, entre otros, los abogados del colectivo José Alvear de Estrepo, los doctores Reinaldo Villalba y Sebastián Escobar, los senadores Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino, Roy Barreras, Angélica Lozano y yo, el ex gobernador Camilo Romero, el periodista estadounidense del periódico The New York Times, Nicolás Case. Según fue informado el pasado 25 de septiembre por la Corte Suprema de Justicia, mi nombre y perfil figuran en estos archivos. Sexto, dentro de esa misma operación se informó que se habrían llevado a cabo tareas de inteligencia ilegal contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia ligados a la instrucción por la presunta ejecución de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal por parte del expresidente y hoy ex senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, proceso en el que he sido reconocido como víctima. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Bolívar, senador de la República. Para economizar el tiempo, quiero hacer extensivo saludos a los que se refirió a mi compañero y a la CEPA. Buenos días a todos. Gracias. Gracias. Me voy a referir a las interceptaciones ilegales que además de vulnerar derechos fundamentales denunciados por mi colega Iván Cepedo de oposición. De oposición hemos sido víctimas de interceptaciones realizadas desde las instalaciones militares dedicadas a la inteligencia y a la contrainteligencia y también hemos sido víctimas de campañas de desprestigio promovidas por funcionarios del gobierno nacional bajo métodos perversos como perfilamientos, utilización de herramientas tecnológicas invasivas y de intrusión. También se han evidenciado acciones coordinadas en contra de medios de comunicación, periodistas y opositores políticos. Una de ellas es la conocida, abro comillas, bodeguita uribista, cierro comillas, que fue promovida por funcionarios del gobierno nacional para deslegitimar el ejercicio de la oposición, sus liderazgos y posturas, atentar contra el proceso de paz y presionar los fallos de magistrados de las altas cortes colombianas. Otro caso que evidencia esta práctica es el perfilamiento que realizó la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República a 450 criterios e influencers que ejercen su derecho fundamental a la libre expresión y en muchos casos ejercen la oposición política actual al actual gobierno de manera pública, consciente y transparente. Esta denuncia fue realizada por la Fundación para la Libertad de Prensa, que pudo comprobar que a través de la empresa privada DuBrand se realizó un seguimiento a líderes de opinión, periodistas, políticos y líderes sociales, entre los que se encuentran Iván Cepeda Castro, Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, entre otros parlamentarios de la oposición. Todas estas actuaciones de perfilamiento ponen en riesgo a los ciudadanos y sus derechos de haber data y con ello se busca, además, controlar desde el gobierno y sus entidades el debate público en redes sociales. Desde nuestra función constitucional como senador desde la República, hemos citado en dos oportunidades al ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo, para que informe al Senado sobre estos hechos y ofrezca explicaciones ante las denuncias presentadas. Su respuesta ha sido evasiva y negacionista. Hasta hoy no se reconoce por parte del gobierno la existencia de este aparato ilegal que está detrás de los seguimientos y que, como ha sido informado por la revista Semana, fue financiado con recursos de cooperación de Estados Unidos y en parte, como se denunció públicamente, con fondos de la paz. Hasta hoy solo se han conocido anuncios de medidas administrativas en las fuerzas militares sin determinar la responsabilidad de los mismos. Estos hechos respetados, comisionados y comisionadas, atentan contra el Estado social de derecho, ponen en riesgo la democracia y restringen de manera flagrante el ejercicio de la oposición como una conquista del pueblo colombiano para evitar el autoritarismo, la captura del Estado por poderosos grupos y la autonomía de los poderes públicos. Hoy nos debatimos en la zozobra y la incertidumbre en la indefensión por cuenta de estas actuaciones y no sabemos siquiera quién da las órdenes. Finalmente, quiero manifestar nuestra enorme preocupación, dado que después de estas operaciones de inteligencia ilegales se han incrementado las amenazas de muerte y los asesinatos a líderes sociales y de oposición, el último de ellos, el perpetrado contra el profesor universitario de 69 años, Campo Elías Galindo, en la ciudad de Medellín el pasado miércoles. Muchos de esos crímenes y amenazas han sido reivindicados por las autodenominadas Águilas Negras, grupo paramilitar al margen de la ley que el Estado no ha sido capaz de desmantelar. Honorables comisionados y comisionadas, nuestros líderes no cuentan con las medidas necesarias para proteger su vida y el ejercicio de sus derechos constitucionales como oposición política. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Y a juristas y me referiré a los vacíos legales y a la falta de controles para el ejercicio de actividad de inteligencia ilegal. Las labores de inteligencia y contrainteligencia son legítimas y necesarias para proteger a los estados de amenazas externas e internas, pero su ejercicio no es limitado y se encuentra restringido por el respeto a los derechos humanos. Aunque la ley de inteligencia y contrainteligencia, ley estatutaria 1621-2013, constituyó un avance, ya que durante 60 años las acciones de inteligencia y contrainteligencia se desarrollaron sin mayores controles, a continuación presentaremos algunas de las falencias que persisten. En primer lugar, a pesar de que la ley de inteligencia establece que dichas funciones se ejercerán con el respeto a los derechos humanos, la práctica contradice la norma. Como lo demuestran los reiterados casos, se han normalizado el ejercicio de labores de inteligencia contra la judicatura, periodistas, políticos de oposición y defensores de derechos humanos. Es decir, estas labores son percibidas como amenazantes o peligrosas. Ellos revelan que a pesar de la norma, las doctrinas militares y policiales y de inteligencia no se han transformado. En segundo lugar, la amplitud de ciertos conceptos como seguridad nacional, orden público o moral pública generan un alto margen de discrecionalidad que la ley no limita. En tercer lugar, el artículo 17 de la ley de inteligencia autoriza el monitoreo del espectro electromagnético y establece expresamente que no es una interceptación de comunicaciones. Por ello, no requiere autorización judicial. Bajo esta interpretación, las agencias de inteligencia pueden realizar labores de monitoreo que en realidad son interceptaciones masivas sin ningún tipo de control. En cuarto lugar, según el decreto 1704 de 2012 y la ley de inteligencia, las empresas privadas de comunicaciones están obligadas legalmente a retener durante cinco años la información de sus suscriptores relativa a datos y metadatos como la identidad, dirección, historial de comunicaciones y ubicación geográfica. En este lapso, las empresas se encuentran obligadas legalmente a entregar la información a las autoridades competentes, incluyendo las agencias de inteligencia. En muchos casos se trata de información delicada y sensible. En quinto lugar, en cuanto al control, la ley de inteligencia prevé mecanismos internos de cada agencia u organismo. Es decir, estos órganos no están sujetos al escrutinio público y normalmente se escudan en argumentos como la seguridad nacional para limitar el acceso. Adicionalmente, la ley crea la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, compuesta por integrantes del Comunicado de la República. Aunque la ley otorga varias funciones y actividades de control y supervisión, desde su creación en el 2013, esta comisión es prácticamente inoperante. Por último, la ley no abre ningún tipo de recurso ni administrativo ni judicial a favor de las personas que son objeto de labores de inteligencia. La CDH en su informe anual de 2009 había advertido de la ausencia de este tipo de recursos. A pesar de ello, no fue incluida la Ley de Inteligencia 2013. Resulta preocupante que estos vacíos legales generen violaciones a los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión, pero aún más preocupante que continúen políticas estatales en las que se conciben a sectores alternativos como enemigos o amenazas, lo que ha generado la violación de derechos como la vida, la integridad personal, la participación política, entre otros. Esta situación se agrava cuando las actividades de inteligencia no solo surgen de un vacío legal, sino de acciones tipificadas como delitos en los que se hacen interceptaciones ilegales con el uso de software maliciosos, la violación de datos personales o la suplantación de sitios web de captura de datos personales. Tercero, nuevos procedimientos y tecnologías de espionaje, perfilamiento y extracción de información sin autorización legal. Buenos días, soy Juan Diego Castañeda de la Fundación Carisma y trabajamos con el apoyo de Privacy International. Como se ha expuesto, las autoridades han abusado de las tecnologías más allá de la interceptación de comunicaciones fijas y móviles. Son algunos de estos procedimientos. Primero, la captura de metadatos. Aunque no revelan el contenido de las llamadas, los metadatos muestran detalles como la ubicación geográfica o la duración, el origen y el destino de las llamadas. De su análisis puede inferirse costumbres, movimientos diarios, residencia temporal o permanente y relaciones personales de las personas vigiladas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado que los metadatos permiten la creación de un perfil sobre los individuos vigilados, información que no es menos privada que el mismo contenido en las comunicaciones a las cuales se relacionan estos metadatos. Segundo, el hackeo. El episodio ya mencionado en las carpetas secretas revela el uso de programas maliciosos para acceder sin autorización a celulares o computadores, para controlarlos o adquirir fotos, documentos y cualquier información que puedan contener. Es de público conocimiento que organizaciones de inteligencia militar adquirieron herramientas como Hombre Invisible con las que pueden realizar estos accesos sin autorización. El informe de la Procuraduría General sobre el allanamiento de inteligencia militar reveló las capacidades de intrusión de distintos proyectos y herramientas cuyo objetivo es crear malware o sitios muy fraudulentos para acceder y controlar celulares y computadores. También utilizaron equipos conocidos como Stingray o en la telefónica. El hackeo o uso de software malicioso representa un alto riesgo porque permite un acceso ilimitado a la información disponible en equipos. Da la seriedad de su interferencia con el derecho a la privacidad y la forma oculta o secreta en la que opera el malware, el hackeo debe estar cuidadosamente reglamentado y supervisado. Como mínimo, el uso de malware debería estar propiamente regulado por ley, sujeto al control judicial previo y a estándares de estricta necesidad. Tercero y último, perfilamiento. El perfilamiento es una forma de seguimiento que consiste en la recopilación de información a través del monitoreo en redes sociales, ya sea mediante el uso de fuentes abiertas o mediante el acceso encubierto a perfiles privados. El perfilamiento puede ocurrir de forma orientada o masiva mediante la asistencia de software. Esta es una actividad altamente intrusiva que implica la recopilación sistemática de datos personales y que puede afectar a terceros como familiares y menores de edad. Distintas agencias de seguridad han realizado perfilamiento. Inteligencia de Policía Nacional canceló un proceso de adquisición de un sistema de perfilamiento con inteligencia artificial. Hechos como las mencionadas carpetas secretas de inteligencia militar, las listas en redes sociales que usan las autoridades, la persecución de personas que participan o apoyan protestas en redes sociales, o el monitoreo de influenciadores en redes, como el descrito por el senador Bolívar, revelan que su uso se ha extendido por la institucionalidad sin mayores controles. El perfilamiento y la vigilancia ilegal cuestionan por qué las agencias de seguridad consideran que actividades legítimas del trabajo por la paz, el periodismo, la oposición política o la defensa de derechos humanos ameritan tal sospecho y vigilancia. Es necesario entonces determinar las garantías necesarias para definir quiénes son objetivos, quién lo decide, bajo qué criterios y según qué controles. Buenos días, mi nombre es Sebastián Escobar del colectivo de abogados y me referiré al cuarto punto sobre la falta de investigación, judicialización y sanción de los hechos de inteligencia ilegal, las dificultades para el acceso a la información y los obstáculos en el ejercicio de la participación en investigaciones tanto penales como disciplinarias. Tres minutos, por favor. Gracias. En primer lugar, uno de los elementos que preocupan es la falta de reconocimiento de la condición de víctimas, a pesar de que en Colombia es pacífico por la jurisprudencia nacional que éstas pueden actuar desde las fases preliminares del proceso. Sin embargo, esta facultad se ha obstaculizado notablemente a no admitir la calidad de víctima de las personas que aparecen mencionadas en estas actividades de inteligencia ilegal con el argumento de que no se cuenta con información sobre el universo total de las víctimas. El segundo elemento, digamos, que llamamos la atención es la falta de acceso a la información, la que se manifiesta principalmente en la negativa de emitir copias de los actos de investigación en contravía de los estándares nacionales e internacionales en la materia, con lo cual se limita considerablemente la posibilidad de participar activamente en el proceso y presentar y aportar pruebas. En tercer lugar, las deficiencias en la metodología de investigación. Y aquí queremos notar el hecho de que en las investigaciones por estos hechos se han advertido falencias como las siguientes. Uno, líneas de investigación que no privilegian metodologías de asociación de hechos y conductas y que permitan caracterizar estos hechos como un fenómeno de macrocriminalidad reiterado en el tiempo con la participación de las mismas entidades y con similitudes en los perfiles de las víctimas, patrones de actuación y razones de hecho que motivan la comisión de estas faltas graves. En segundo lugar, falta de claridad sobre la calificación jurídica de los hechos y las conductas que se investigan y anuncios públicos sobre el llamamiento a rendir cuentas de oficiales o de personas posiblemente vinculadas con los hechos que buscan un impacto mediático pero que en la práctica no se han materializado. Todas estas acciones y omisiones de los órganos de investigación señaladas o vistas en conjunto nos permiten llegar a la conclusión de que existe un incumplimiento del Estado colombiano de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Gracias. ¿Concluido? Estimado presidente, vamos a dejar la solicitud de Estado todo el tiempo para la réplica, si a usted le parece. Excelente, las agradezco mucho. Muy bien, bueno, vamos a darle 20 minutos a la representación del Estado. Muy bien, bueno, vamos a darle 20 minutos a la presentación del Estado. La delegación del Estado se permitirá hacer uso de la palabra en el siguiente orden. En primer lugar, me dirigiré a ustedes en nombre del Gobierno Nacional. Luego intervendrán representantes de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General. A comienzos del 2020, medios públicos se conocieron denuncias de presunto uso irregular de las capacidades de inteligencia militar contrarias a la Constitución y a la ley. Una vez ello ocurre, se iniciaron investigaciones disciplinarias al interior de las fuerzas militares. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación asumió dichas investigaciones en ejercicio de su poder preferente y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelantara la investigación penal del caso. En mayo del 2020, se conocieron otras denuncias sobre posibles actividades ilegales de miembros del Ejército por presunto perfilamiento ilegal a algunas personas, incluyendo a miembros del Gobierno Nacional. Sobre estos hechos, se solicitó igualmente a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes adelantar las investigaciones correspondientes para determinar la ocurrencia de los hechos y establecer las responsabilidades individuales correspondientes. El Gobierno ha prestado y seguirá prestando todo el apoyo requerido a las autoridades competentes para que las investigaciones avancen con celeridad. En todo caso, de comprobarse estos hechos, no se trataría de ninguna manera de una práctica sistemática de seguimiento ilegal a periodistas, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos o líderes políticos, como afirman los peticionarios, sino de actividades ilegales realizadas por individuos por fuera y en contravía de la política institucional de las fuerzas militares, del Ministerio de Defensa y de los lineamientos del presidente Iván Duque. En este contexto, cabe resaltar que desde diciembre de 2019, por instrucciones del presidente de la República, el ministro de Defensa ordenó al comando del Ejército llevar a cabo una revisión estratégica y una auditoría de las actividades de inteligencia desarrolladas en los últimos 10 años. Como resultado de las averiguaciones que se han hecho desde finales de 2019, se tomó la decisión de retirar del servicio activo a 12 oficiales del Ejército sin perjuicio de las responsabilidades individuales que se lleguen a establecer. Quisiéramos precisar que con ocasión de las denuncias anteriormente mencionadas, el gobierno ha adoptado medidas para fortalecer los controles internos a las actividades de inteligencia, incluyendo cambios en la estructura de mando del Ejército y de los comandantes de 24 unidades de inteligencia y contrainteligencia. Asimismo, se fortaleció el sistema de control estratégico institucional y se adelantó un comité de revisión estratégico del servicio de inteligencia, producto del cual se definieron 25 líneas de esfuerzo en materia de doctrina, organización, personal, liderazgo y fortalecimiento de controles, entre otros. En 15 de ellas ya se han impartido instrucciones. Además, el 8 de mayo el Comando General impartió instrucciones al Comando del Ejército sobre el marco jurídico, los métodos y los procedimientos de las actividades de inteligencia en estricto cumplimiento de la ley. También se creó el cargo de inspector delegado para inteligencia en cada una de las fuerzas. Señores comisionados, como ustedes pueden apreciar, todo el aparato institucional del Estado ha actuado de manera consecuente y contundente en este tema. Esto demuestra que el marco legal e institucional colombiano responde de manera efectiva cuando se presentan denuncias de esta naturaleza. Por ello, quisiera señalar que en materia de actividades de inteligencia no hay en Colombia vacíos legislativos, normativa dispersa ni falta de controles. Por el contrario, hay un marco normativo claro, la ley estatutaria 1621 del 13, declarada exequible mediante sentencia 540 del 12 de la Corte Constitucional. Esta ley establece con claridad que la función de inteligencia se realiza entre otros objetivos para proteger los derechos humanos y prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y que estará limitada en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la Constitución, la ley y el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Más aún, la ley estipula que en ningún caso la información de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición. La ley contempla también mecanismos de supervisión y control. Así, las actividades de inteligencia deben ser autorizadas por orden de operaciones o misión de trabajo emitida por los directores de los organismos, jefes o subjefes de unidad, sección o dependencia y debe incluir un planteamiento, un planeamiento. El monitoreo del espectro e interceptaciones de comunicaciones privadas solo podrán llevarse a cabo en el marco de los procedimientos judiciales. En sintonía con este marco normativo, el gobierno a través del Ministerio de Defensa tiene una política de cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y actos de corrupción comprometidos con la legalidad como pilar fundamental del Pacto por Colombia que ha fijado el presidente Duque como hoja de ruta para su administración. El gobierno ha sido claro en que no se tolerarán actuaciones por parte de miembros de la fuerza pública que deshonren la institución o que sean contrarios a la ley. Para terminar, solo me resta señalar que el gobierno no admitirá que actuaciones de unos cuantos individuos comprometen la legitimidad de las actividades de inteligencia o afecten la confianza de la ciudadanía en la fuerza pública. Asimismo, el gobierno rechaza enfáticamente cualquier acción de seguimiento o perfilamiento que haya podido ocurrir respecto de periodistas, políticos, funcionarios o defensores de derechos humanos. El gobierno está comprometido con garantizar el ejercicio pleno y libre de sus actividades que son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Por lo tanto, de haber ocurrido estos hechos, debe caer a los responsables todo el peso de la ley con sanciones severas y ejemplarizantes. Debo hacer las siguientes observaciones. Varios o alguno de los peticionarios ha hecho referencia a la operación Andrómeda y al caso del general en retiro ciudadano Guatibonza. Estas materias no son objeto de esta diligencia, son ajenas a ellas. Y por lo tanto, el Estado no hará referencia en las intervenciones, sino en los momentos correspondientes, cuando sean objeto de otra diligencia, si fuere el caso. Pero estos temas están siendo investigados por los órganos jurisdiccionales y disciplinarios en el ejercicio de las funciones propias del Estado colombiano. Muchas gracias. Ahora intervendrá la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Buenos días. ¿Confirmar que me escuchan bien? Bueno, buenos días, señores comisionados. Micrófono, por favor. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Buenos días, señores comisionados, representantes de la sociedad civil, funcionarios del Estado colombiano, congresistas y demás presentes. Me permito presentarles. Mi nombre es Alejandro Jiménez. Soy el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. En relación con el caso PS-177, de prácticas de interceptaciones ilegales en Colombia, en calidad de representante de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones en el marco de la audiencia pública. Y en particular, siendo referencia al punto cuarto que presentaron los peticionarios de la falta de legislación y de actividad judicial efectiva por parte de la Fiscalía General de la Nación. Es importante mencionar que en el periodo comprendido entre el 2016 a la fecha, esta entidad ha adelantado varias investigaciones relacionadas con hechos ilegales de interceptación. En la actualidad, de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, hay nueve indagaciones, de las cuales éstas se encuentran todas activas y además existen cinco procesos que ya cuentan con sentencias condenatorias. Las anteriores actuaciones judiciales adelantan, entre otros, por los siguientes delitos. Violación ilícita de comunicaciones, posibles acciones ilegales de monitoreo y perfilaciones, concierto para delinquir, peculado por opropiación, peculado por uso, violación ilícita de comunicaciones agravada, abuso de función pública y utilización indebida de información oficial privilegiada. Cada análisis y verificación de los elementos materiales probatorios y evidencia física deben contar con la precisión y certeza tal que sean incuestionables para sus clientes de los jueces las respectivas imputaciones. Por ello, y ante este caso tan particular, y las medidas y las necesidades que existen, se ha decidido fortalecer los despachos de conocimiento mediante la designación de fiscales de apoyo, investigadores judiciales, asistentes y analistas cuya experiencia y conocimiento son garantía de resultados. Y es muy importante mencionar que todos ellos están con dedicación exclusiva. Vale la pena destacar que la actuación judicial se adelanta actualmente por los presuntos hechos de espionaje, al parecer cometido por algunos miembros del Ejército Nacional y se encuentra en etapa de indagación, razón por la cual no se entrará en el detalle atendiendo la reserva de ley que se cobija. Sin embargo, esta orden y este proceso ha sido priorizado. En ella, a la fecha, se han emitido 36 órdenes judiciales pendientes al esclarecimiento de los hechos, a la individualización de los autores y los partícipes de estos ilícitos que atentan contra la integridad de las personas que se verán afectadas con esos actos delictivos. No es correcto que no haya una investigación en contexto. Por ello, y como la Comisión Interamericana bien ha conocido por parte de esta Fiscalía General de la Nación, nosotros tenemos un proceso que cuando se determina que una indagación sea priorizado, comporta la aplicación de una directiva, que es la Directiva 002 del 2017, frente a lo cual se aplican los siguientes contextos. Primero, se incluye como primera hipótesis delictiva que la razón de un homicidio, una amenaza u otro delito corresponde al ejercicio de defensa de los derechos humanos. Segundo, nosotros adelantamos la investigación en contexto. Esto quiere decir que se tienen en cuenta, entre otros aspectos, las circunstancias políticas, sociales, económicas y culturales que rodean los hechos delictivos. Tercero, se promueve la asociación de casos. Es decir, estamos considerando que al identificarse patrones que explican la comisión de delito y la condición de la víctima, en el contexto que se rodea, son evaluadas en el mismo contexto de asociación de casos. Cuarto, las investigaciones tienen que agotar todos los medios legales para el esclarecimiento de los hechos, actuando bajo el principio de exhaustividad. Quinto, las investigaciones tienen que desarrollarse en un plazo razonable dentro del marco del impulso permanente. Y sexto, en los procesos se debe incluir la participación de las víctimas. Los procesos de interceptación como una actividad investigativa tienen una fuente de legislación nacional y siempre deben estar alineados con los estándares internacionales. Es por ello que me permito traer a colación los parámetros establecidos por la Corte Europea de Derechos Humanos, como es el caso de Enem versus Bulgaria, que incluyen no solamente los criterios de necesidad y legalidad, sino el test de balance desarrollado en Leander versus Suecia de la misma Corte. Si existe abuso, Klaas versus Alemania ha sido muy claro que debe haber herramientas que proteja dicha situación, así como una acción penal que se implementará implacablemente en el caso que se violen entre los criterios de necesidad y legalidad, razón por la cual ya existen cinco condenas en esos casos y hay nueve indagaciones abiertas en este momento. Finalmente, en este mismo sentido, este sistema se ha pronunciado particularmente en el caso Escher y otros contra Brasil del 2009, donde la protección a la vida privada se concreta en el derecho de los sujetos distintos a los interlocutores y no pueden conocer ilegalmente el contenido de las conversaciones telefónicas. Es un parámetro rector de la Fiscalía General de la Nación que estaríamos aplicando los estándares internacionales frente a las investigaciones sobre este caso y, como ya he mencionado, los propios del proceso de comunicación. Esto quiere decir que conforme se desprende el artículo 11.2 de la Convención Interamericana y en el mismo caso Escher y otros contra Brasil que les mencioné ahoríticamente, el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las inherencias no sean abusivas o arbitrares. Por ello, deben estar previstas en la ley y perseguir un fin legítimo que sean necesarios en la sociedad democrática. La pregunta entonces es, ¿qué entrará a revisar la Fiscalía General de la Nación con base en lo anterior? Primero, si existe un marco normativo. Lo existe. Particularmente, la ley de inteligencia y la ley de contrainteligencia, así como el código de procedimiento penal. Segundo, si existe una orden de un fiscal. Tercero, si hay una solicitud de interceptación. Y cuarto, si existe un control posterior. Si algunos de estos elementos anteriormente mencionados no se cumplen, serán sujetos de investigación por parte de esta autoridad. Por ello, es importante advertir que el despacho de conocimiento del caso que nos ocupa recibe un amplio copio de información procedente de la Corte Suprema de Justicia en el mes de mayo del 2020, el cual, por su gran tamaño y complejidad, demanda una dispendiosa actividad investigativa y análisis que, por supuesto, será evaluado en un plazo razonable. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el tiempo transcurrió, sería muy precipitado en este momento afirmar que existen barreras para llevar a cabo una investigación efectiva en tiempo razonable, cuando ésta se encuentra, como se indicó, en una etapa preliminar y con importante actividad inicial del caso con información aportada muy valiosa en mayo del 2020. Finalmente, la Fiscalía General de la Nación continuará con el fin de propósito de adelantar, en el marco del debido proceso, todas las diligencias judiciales que se permitan esclarecer los hechos ocurridos hasta llegar a los responsables de tan deplorabilidad ilícito, así garantizando en todas las etapas procesales los derechos que le asisten a las víctimas. Esto concluye mi intervención y le doy lugar a la participación por parte de la Procuraduría. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Medina Ramírez, Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos. Un saludo cordial a todos los comisionados, a los representantes de las organizaciones sociales y a las demás personas que siguen esta audiencia, también a los colegas del Estado colombiano. Ante el conocimiento de eventuales casos de interceptaciones ilegales por parte de agentes del Estado a la Procuraduría General de la Nación, en el ejercicio de funciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial, ha desplegado un abanico integral de actuaciones. Comete conocimiento de la CIDH, de manera reciente la entidad ha adoptado decisiones activando su función preventiva para presentar recomendaciones y también activando su función disciplinaria ante el conocimiento de posibles perfilamientos y recolección de información de carácter íntimo de periodistas nacionales y extranjeros, integrantes de organizaciones sindicales, ONGs, políticos y congresistas, en las que presuntamente se habrían desconocido los requisitos y límites que fija la Ley de Inteligencia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En materia de control disciplinario, están siendo investigados por los mencionados hechos varios miembros adscritos a la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones, el Comando de Apoyo de Combate a Inteligencia Militar, Comando Brigada Nº 1 de Inteligencia Militar y los batallones de ciberinteligencia, inteligencia militar estratégico Nº 4 y de contrainteligencia de seguridad de la información. En el marco de esas actuaciones, la Procuraduría también ha llamado la atención sobre la presunta falta de vigilancia y control frente al aseguramiento de los fines y límites previstos en la Ley de Inteligencia y sobre la verificación de los procedimientos y protocolos internos que aseguran la debida ejecución de la función de inteligencia. En el ejercicio de las funciones preventivas, la Procuraduría, apoyada en la facultad consagrada en el artículo 160 de la Ley 734 del 2002, ha requerido al Ministerio de Defensa Nacional lo siguiente. Información sobre las acciones adoptadas o por adoptar de manera inmediata para actualizar los protocolos de inteligencia y fortalecer y precisar los mecanismos de control interno. Implementar esquemas de verificación en cuanto a restringir de manera definitiva cualquier procedimiento o actuación que al amparo de las normas de inteligencia y contrainteligencia puedan de alguna manera dirigirse al perfilamiento de personas que no correspondan a objetivos legítimos de su accionar y que no estén identificados según procedimientos reglamentarios como sujetos de la acción legítima en especial periodistas y líderes sociales. Suspender todo procedimiento que tenga por objeto perfilamientos o acciones similares impartiendo las instrucciones necesarias informando al despacho lo pertinente que la eventual suspensión tendrá efecto hasta que se implementen las medidas necesarias y razonables para prevenir la ocurrencia de conductas como las que son objeto de la presente actuación disciplinaria sin perjuicio del ejercicio legítimo de las funciones que correspondan a la fuerza pública en materia de inteligencia y contrainteligencia con base en las disposiciones legales y reglamentaciones vigentes. En todos los casos se verá garantizar el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento estricto de la Constitución, la ley, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos así como los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar y al debido proceso como establece el artículo 4 de la ley estatutaria 1621-2013. Resulta pertinente mencionar que la Procuradora General de la Nación asiste como invitado al Comité Directivo del Sistema Nacional de Depuración de Datos de Inteligencia y Contrainteligencia de conformidad con estableciones del Decreto 2149 del 2017, pero es de anotar que dicho sistema en este momento no está aplicando ningún procedimiento de depuración sobre los archivos de inteligencia a nivel nacional en razón de la medida cautelar implementada mediante Autos 001 de 2018 de la Jurisdicción Especial para la Paz Secretaría de Ejecutivo. En materia preventiva y con esto ya voy cerrando, resulta necesario aclarar que existen otros dos niveles de control, el control de las actividades de inteligencia a cargo de los inspectores generales de cada fuerza, de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Jefe de Control Interno de la UIA y el control político a cargo de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República. Mediante resolución 431 del 30 de julio de 2018 el Procurador General dispuso que la Procuraduría Delegada del Ministerio Público de Asuntos Penales asumiera el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Educación. En suma, la Procuraduría en consonancia con sus funciones misionales adelanta actuaciones que corresponden en el marco de su competencia. Siempre procura de su mando constitucional de garantía y protección de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora 20 minutos la Comisión Interamericana para hacer sus intervenciones. Le otorgo en primer lugar la palabra a la comisionada Antonia Orrejo. Muchas gracias, presidente. Saludar en primer lugar a mis colegas de la comisión. Saludo a los congresistas que hoy día nos acompañan, a las organizaciones de la sociedad civil y también, por supuesto, a la representación del Estado. La situación de las interceptaciones de la Comisión de la Comisión de la Comisión no solo respecto de Colombia, sino en general cuál es la situación respecto de los defensores y defensoras de derechos humanos. Los informes que ha hecho la Comisión de Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos, tanto el primero como el segundo, incluyen este tema, es decir, es un tema que nos ha preocupado de manera permanente. Existe además jurisprudencia en la materia que además fue muy bien reseñada por el representante de la Fiscalía. Tenemos un caso precisamente de Brasil, el caso de ECHER, que habla precisamente de que el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y puede ser restringido por los Estados siempre y cuando cumpla con un conjunto cierto de requisitos que son propios de una sociedad democrática, lo señaló muy bien el representante de la Fiscalía, no los quiero repetir. Y también, pero sí, lo que quiero señalar es que la situación de las interceptaciones ilegales no solo ha sido una preocupación nuestra respecto en general de defensores y defensores de derechos humanos, sino también concretamente sobre la situación en Colombia. Nosotros no hemos pronunciado sobre el tema de Colombia en distintas ocasiones, hemos sacado comunicados públicos este año, ha estado en los informes anuales de Colombia, si no me equivoco, el del 2004, el 2009, el 2014, es decir, es una situación que la Comisión a lo largo de estos años ha estado monitoreando y ha aparecido en distintas ocasiones respecto a distintos actores y por eso nos preocupa mucho y agradecemos esta audiencia. Hace como un mes atrás, de hecho, nosotros enviamos a la Corte un caso, el caso 12.380 respecto de miembros del Cajar, precisamente, uno de los temas es precisamente el tema también de seguimiento y de las actividades de seguridad en contra de miembros del Cajar, se envió ahora en julio y ahí también la Comisión, cierto, señaló algunos estándares en la materia sobre el tema del seguimiento y las interceptaciones ilegales y en el caso concreto de los miembros del Cajar se señaló que el seguimiento se hizo sin control judicial, sin ninguna justificación que justificara una finalidad legítima y además se estableció que la Convención Americana de Derechos Humanos protege la confidencialidad y la inviolabilidad de las comunicaciones frente a cualquier injerencia arbitraria o abusiva por parte del Estado o particular y por lo tanto la vigilancia, la intervención, las grabaciones y divulgación de las comunicaciones privadas están prohibidas salvo casos previstos en la ley y que se adecúen a los propósitos y objetivos de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, lo primero que quiero señalar como relator y me imagino que además el relator especial lo va a indicar después pero como relator de Colombia que esta situación que estamos viendo en esta audiencia que es sobre hechos específicos, sí es un tema que la Comisión ha venido monitoreando hace muchos años, insisto, desde el 2004 apareció en varios informes anuales esta situación, han habido casos entre sistemas sobre esta situación. Ahora bien, me parece muy importante la información que ha proporcionado el Estado respecto a las investigaciones y que han sido dados de baja algunos miembros del Ejército involucrados en relación a los hechos de esta audiencia y también me parece muy importante lo que ha informado la Fiscalía en relación con el contexto que se toma en cuenta el contexto que rodea estos hechos, cosa que es fundamental que es un poco el tema que han estado planteando los peticionarios que es uno de los temas que también la Comisión ha hecho seguimiento sobre interceptaciones ilegales. Ahora, tengo una duda sobre la participación de las víctimas en los procesos. La Fiscalía indicó que las víctimas deben participar en estos procesos, que eso es fundamental, pero por otra parte no me quedó muy claro los peticionarios de la audiencia señalaron, entre otros, que no tienen acceso a la información, que ha habido una negativa para acceder a las copias de los datos recogidos por las interceptaciones ilegales. Por lo tanto, mi pregunta concreta a la Fiscalía es de qué manera están participando a las víctimas en estas indagaciones y en estas investigaciones cuando, por su parte, los peticionarios están indicando que no están teniendo acceso a la información. ¿Cómo pueden coayuvar a las víctimas y saber exactamente de qué se tratan las materias si no tienen acceso a la propia información por la cual han sido investigados a través de estas interceptaciones? Entonces, quisiera preguntar a la Fiscalía cuál ha sido la participación de las víctimas en estos casos, cómo se ha previsto la participación de las víctimas y qué información tienen las víctimas sobre los procesos. Y lo otro que también es para la Fiscalía es, si me pudiese señalar, porque entiendo que estamos hablando de hechos más recientes y por lo tanto entiendo que las investigaciones son más recientes y yo entiendo el tema de los plazos, pero sería importante poder conocer cuáles son los plazos estimables de investigación en hechos como este. Porque ambos temas, tanto la participación de las víctimas en el acceso a la información como los plazos que sean adecuados en el fondo, razonables por la investigación pero adecuados, son fundamentales para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, también para la seguridad de las víctimas respecto de las actividades por las cuales han sido investigadas y también son fundamentales como garantía de no repetición y eso sí es fundamental porque retomo que este es un tema que la comisión ha tenido que visibilizar y estudiar no solo ahora sino en años anteriores, reitero, los informes del 2004, los informes posteriores anuales sobre Colombia y los casos que se está conociendo la comisión. Entonces, mis dos preguntas fundamentales van hacia el acceso a justicia a las víctimas como también a garantías de no repetición. ¿Cómo están participando las víctimas actualmente en estas investigaciones? ¿Qué acceso a la información están teniendo? ¿Y cuáles más o menos los plazos estimables de investigación? Entiendo que siempre es complejo tener plazo concreto porque depende del resultado de las investigaciones, pero sería importante ver más o menos, conocer un poco más cómo son estos procesos legales para que nos alarguen en el tiempo porque mientras tanto yo entiendo perfectamente para las víctimas es bien complejo no tener claridad sobre quiénes ordenaron estas investigaciones, qué es lo que se investigó, qué información hay respecto de ello, porque sí, también pone en peligro su propia integridad. Eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionada. La comisionada Flavia Pioza. Muchas gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Inicialmente, también saludos muy cordiales a la representación de la sociedad civil, a los senadores aquí presentes, a la participación del Estado, a mis colegas también. Yo también aquí endosso la preocupación de la comisionada Antonia, relatora país. Este es un tema que hace 16 años habita la comisión interamericana, esta preocupación con la práctica intrusiva y legal, con la vigilancia ilegal, la injerencia, la privacidad, la intimidad, la ausencia de derecho de proceso con relación a opositores políticos, periodistas, funcionarios judiciales, líderes sociales, sindicalistas, personas defensoras de derechos humanos. Entonces, es un tema no de hoy, de 2019, 2020, pero que desde 2004 está en la comisión con una preocupación en nuestros informes. Yo tengo dos preocupaciones y dos preguntas. La primera tiene que ver con el marco jurídico, la ley 1.621 de 2013 y el decreto de 2012, porque desde la sociedad civil hay una visión de que hay vacíos legislativos, hay una falta, no solo una ausencia de ley, pero además una actuación por veces delitosa, lo que caracterizaría un delito grave. Me gustaría comprender cuáles son las propuestas para aprimorar, para armonizar el marco jurídico teniendo en cuenta los parámetros convencionales. Entonces, esta solicitud de aclaración a la sociedad civil y también al Estado, porque hay la ley, tenemos la ley de 2013, tenemos prácticas de control interno y también control jurisdiccional. Yo también noto con mucha atención lo que se pasó en 2019 con auditorías, los dos oficiales fuera del ejército, también la fiscalía aquí presentó informaciones muy importantes sobre cinco procesos con sentencias condenatórias, 36 órdenes judiciales, pero tenemos la ley y los casos persisten. O sea, aquí, yo los invito a esta mirada construtiva, si hay espacios para la adopción de un marco jurídico más adecuado, si hay vacío, si hay incompletudes, si hay insuficiencia, o sea, ¿en qué medida un nuevo marco jurídico podría transformar ese estado de cosas, contribuir para tener una situación de mayor protección, mejor prevención? Entonces, esta es mi primera preocupación. O sea, con las medidas de prevención, de investigación y protección y con el marco jurídico. La segunda pregunta tiene que ver con los entes privados, sobre todo, escuché también el tema de la ciberinteligencia. en contexto pandémico tenemos cada vez más el mundo virtual muy potente, muy presente en nuestras vidas, marcos jurídicos en la región muy milionarios sobre el tema del control del mundo virtual, del ciberataque, de ciberinteligencia, de contrainteligencia. Entonces, también me gustaría comprender la responsabilidad de las empresas privadas en esto, acordando que en noviembre pasado en el Foro Interamericano la comisión también adotó un informe sobre empresas de derechos humanos estándares interamericanos. Entonces, son estas dos preguntas, o sea, me parece que este es un espacio muy privilegiado, muy fértil para evaluar detidamente la situación y cómo cambiar este estado de cosas, cómo fortalecer la prevención, la investigación, la protección. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Le paso la palabra ahora al relator especial, Edison Lanza. Bueno, gracias, presidente. Un buenos días a la representación de la sociedad civil, a los legisladores presentes, a las organizaciones periodísticas, también a los representantes del distinguido Estado de Colombia. creo que ha habido una coincidencia en general en esta audiencia en cuanto a la vulneración que significa el uso de mecanismos de vigilancia ilegal con fines que podrían ser, digamos, de espionaje político o de interferencia en las fuentes periodísticas, en la protección de las fuentes periodísticas. también creo que hay coincidencias en cuáles son los estándares internacionales y cuáles son las obligaciones del Estado en ese sentido. Y también saludo, en definitiva, que el presidente de la República de Colombia haya reconocido que existió esta vigilancia ilegal en esta oportunidad y haya tomado medidas disciplinarias a su alcance con respecto a quienes habrían sido los autores de esa vigilancia. Ahora, nuestra preocupación y me uno así a lo que han dicho la comisionada Urrejola y Claudia Pivazán tiene que ver con, digamos, la respuesta de la investigación en primer lugar. Es decir, creo que sabemos poco y nada realmente de por qué se estaban haciendo estas interceptaciones que no tendrían una autorización por supuesto judicial ni un control jurisdiccional de ninguna especie. ¿Quiénes las llevaban a cabo? Porque sabemos que son agentes estatales, nada menos que el ejército, y con recursos del Estado y cuál era la finalidad para quién o para qué se estaba recopilando esa información. Por lo tanto, creo que hay una obligación de investigar y de identificar y sancionar no solo a los responsables sino también de explicarle a la sociedad colombiana y explicarle a la sociedad civil y a las víctimas tanto de líderes sociales como periodistas o legisladores de oposición bueno, por qué y cómo estaba pasando esto si el presidente no lo sabía como lo mencionaba el embajador bueno, ¿a qué respondía esta vigilancia y con qué ha alimentado? ¿Qué ha pasado en un trato para estatal o ilegal? Creo que digamos todo el contexto importa. Y por supuesto también la preocupación porque este es un tema que se ha repetido a lo largo de la historia no voy a repetir los casos del DAS los casos de Andrómeda todo lo que se ha mencionado y sin embargo digamos uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la no repetición. Y aquí tenemos repetición. Y por lo tanto creo que ahí también nos gustaría saber y mis preguntas van en dos sentidos primero las garantías de independencia de la investigación si hay una investigación completa y de contexto y si las víctimas y sus representantes pueden coadyuvar y participar pero que en este caso es fundamental porque estamos aparte en un tema muy técnico y segundo qué medidas de no repetición de mediano y largo alcance yo creo que evidentemente se impone un diseño de las agencias de inteligencia de instinto que tengan independencia incluso de la hoy que Colombia avance hacia un proceso de paz y de consolidación de la paz ojalá tener agencias con independencia de las agencias que están a cargo del uso de la fuerza creo que es importante y que haya un control externo ya sea por el Congreso o por una agencia especial con participación del Congreso que en las leyes que hemos visto y que han mencionado Colombia no tiene ¿no? sin perjuicio de los consambios administrativos y jurisdicciones pues esto terminar solidarizándome también con las víctimas en este caso y sobre todo con el gremio periodístico porque también es cierto que este caso se supo y se conoció porque una investigación periodística lo dio a conocer por lo tanto la protección de la privacidad de las fuentes periodísticas y de un ámbito para que se pueda ejercer en privacidad el periodismo la oposición o la defensa de los derechos humanos es fundamental para el futuro de Colombia muchas gracias 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 relator especial yo creo que mis colegas han planteado el tema las preguntas que están sobre la mesa simplemente yo haré una reflexión final hemos escuchado la garantía del estado de que estas interceptaciones ilegales no forman parte de una política sistemática del estado y para la comisión esta declaración es muy importante pero hay que ser consecuente con esta declaración y esto pasa por los distintos temas que han señalado mis colegas uno el de una investigación independiente con plena participación de las víctimas otro el fortalecimiento del marco legislativo y finalmente el tema de la no de la no repetición de cómo fortalecer institucional y normativamente al estado para que este tipo de interceptaciones no vuelvan a ocurrir desde luego los avances en la investigación conforme vayan dándose serán muy importantes para corroborar lo que hemos escuchado hoy el compromiso del estado de perseguir estas prácticas ilícitas tenemos a nuestra disposición 12 minutos para cada una de las partes en primer lugar otorgó 12 minutos a la sociedad civil adelante por favor bueno muchísimas gracias señor presidente muy buenos días a todas soy Viviana Kristicevich del centro por la justicia y el derecho internacional y haré una serie de formularé unas peticiones específicas a nombre de las peticionarias en primer lugar como le consta a esta comisión no ha dado una respuesta adecuada a las preguntas que han sido formuladas sobre las actividades de inteligencia ilegal por propia relatoría de libertad de expresión de la comisión interamericana y cuatro relatores especiales de Naciones Unidas así como aquellas que fueron formuladas por varias de las personas afectadas en mayo y junio del presente año nos alegra que el señor embajador Ordóñez plantea que hay una política de tolerancia cero y una disposición de cooperar con las autoridades competentes la comisión interamericana la relatoría de libertad de expresión y los relatores de Naciones Unidas son autoridades competentes y el Estado no ha dado acceso a la información ilegal recogida frente a cada una de las víctimas no se ha esclarecido quién ha dado las órdenes qué se empezaron los seguimientos hackeos y perfilamientos quién financió la tecnología que hizo posible parte de las acciones más intrusivas etcétera estas respuestas no sólo son importantes para temas de la privacidad de aquellas personas afectadas tienen que ver con la evaluación de los errores de riesgo y las medidas de reparación y no repetición que se deben adoptar para dar una respuesta efectiva a esta situación reiterada de adquisición de inteligencia ilegal que en el caso de Colombia no sólo pone en tela de juicio la capacidad de informar o la privacidad de las personas sin no por el que genera estos seguimientos y estas interceptaciones ilegales pueden poner en perjuicio y en riesgo la vida y la integridad de aquellas personas que están afectadas por eso le pedimos a la Comisión Interamericana y la Relatoría de Libertad de Expresión que tomen en cuenta cuáles son estas preguntas específicas que todavía están pendientes de una respuesta clara del Estado colombiano y que insistan ante las distintas instancias estatales para que hayan respuestas adecuadas en segundo lugar queremos respetuosamente solicitarle a la Comisión Interamericana que revea algunos de los temas de medidas cautelares decisiones de política institucional sobre el alcance de las medidas que pueden tener reacción sobre la efectividad y la capacidad de las mismas de salvar las vidas y de proteger derechos en Colombia frente a las personas que han sido objeto de vigilancia y la CIDH debe definir si la recolección de inteligencia ilegal por el ejército colombiano en un contexto de asesinatos sistemáticos de líderes sociales y personas defensoras es un riesgo extremo como explicamos anteriormente para las peticionarias y varias relatorías especiales de Naciones Unidas no queda duda alguna que la inclusión de periodistas defensoras y de salas políticos en informes de inteligencia ilegal en un patrón como el debería entonces considerar el otorgamiento de medidas cautelares a aquellas personas entre ellas varios periodistas que no han recibido amenazas pero si han sido objeto de algunas de las ya mencionadas acciones de inteligencia y no han tenido respuesta de la comisión una respuesta que están esperando desde hace meses en solicitudes de cautelares frente a ellas pedimos atentosamente a la comisión interamericana que tome en cuenta esas solicitudes y su propia jurisprudencia y la de la corte americana y las adopte esos son los casos de los parlamentarios Antonio Sanguino Roy Barreras Gustavo Bolívar María José Pizarro y el ex gobernador de Nariño Camilo Romero por uno teniendo en cuenta el efecto último del sistema de protección de las personas el principio pro persona el principio precautorio le pedimos a la ilustre comisión interamericana en el tema de medidas cautelares que considere cuando los solicitantes de las mismas se lo requieran el seguimiento a la jurisdicción de la corte de estas medidas en particular que considere el sometimiento aún de medidas que han sido denegadas aquellas en las que tenga dudas o aquellas que hayan sido otorgadas y permanezcan incumplidas una tercera acción que nos parece fundamental a fortalecer la respuesta de la comisión interamericana ante la situación denunciada es la inclusión de Colombia en el capítulo 4b de su informe anual el capítulo que resalta aquellos países con las peores situaciones de derechos humanos del hemisferio la mente ha quedado en evidencia la voluntad estatal de continuar adelantando acciones de inteligencia ilegal contra personas defensoras periodísticas periodistas políticos en un contexto de violencia e impunidad contra estos grupos además Colombia cuenta con una de las situaciones más alarmantes de derechos humanos en la región posee el récord de ser el país más letal para las personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial y todo indica que el Estado mantiene acción por acción y omisión con hechos ilegales que profundizan la violencia y la impunidad les agradecemos esta oportunidad de dirigirnos a ustedes y quienes estamos presentes en esta audiencia hemos sido afectados de manera directa por las actividades de inteligencia ilegal realizadas por el Estado colombiano en particular por el ejército colombiano y otras dependencias estatales y apelamos a esta comisión para que dé una respuesta que refuerce la la tarea y la caja de herramientas con la que ha respondido frente a la situación de interceptación de Ustedes tienen varias importantes herramientas pedimos que las pongan a disposición para la protección del derecho a defender derechos la participación en la vida pública la libertad de expresión y la vida de los peticionarios con esto doy la palabra a mis colegas para que continúen con la réplica muy buenos días yo María Ortagón del colectivo de abogados social de restrepo de manera muy breve insistir o dar respuesta a algunos de los puntos planteados por el estado en primer punto se señaló que esta actividad no es sistemática sin embargo el ejemplo que dio la comisionada Pio Besan sobre el caso colectivo de abogados revela cómo integrantes de nuestra organización son objeto de labores ilegales de inteligencia desde la década de los 90 en los diferentes informes tanto de Naciones caso Isasa y recientemente el caso que acaba de ser remitido a la corte interamericana el caso Movilla Galarcio también refleja esta situación en segundo lugar frente a la información que presenta la fiscalía desafortunadamente no tenemos manera de corroborar esa información no se ha dado en esta audiencia una explicación satisfactoria de por qué no hemos sido reconocidas como víctimas por qué no se nos permite una participación activa en el proceso y por qué hemos podido conocer la información se ha hecho esto mismo frente a una orden que dio el tribunal administrativo de Cundinamarca y posteriormente la corte suprema en segunda instancia frente a solicitud de tutela que hiciera la congresista Caterina Miranda el ministerio de defensa no ha entregado esta información en tercer lugar nos ha explicado por qué la fiscalía ha señalado públicamente que solamente serían 20 las víctimas de perfilamientos cuando la FLIP tiene información mucho más amplia que ha documentado por lo menos 54 de estos casos frente a las preguntas sobre qué debería hacerse frente al marco legal algunas de las cuestiones ya las hemos respondido otras las podemos responder por escrito pero la comisionada ha señalado por ejemplo que tiene que actualizarse el marco frente a las realidades tecnológicas en segundo lugar esas realidades implicarían controles mucho más claros frente a la adquisición de tecnología y la solicitud por ejemplo del congreso de la república para que pueda hacerse de manera que en un debate participativo democrático y deliberativo la sociedad conozca el tipo de inteligencia el tipo de tecnologías que están adquiriendo los órganos de inteligencia igualmente hemos advertido que no existen suficientes controles civiles ni rendiciones de cuentas y en ello el papel del congreso también puede ser fundamental finalmente no existe un mecanismo claro de depuración de la información de inteligencia en la que hemos sido incluidos erróneamente o deliberadamente periodistas defensores de derechos humanos órganos de oposición y en ello tiene que existir además de la prohibición que ya existe en la ley de inteligencia y contra inteligencia una modificación de la doctrina del ejército de los órganos de policía general de la institucionalidad para que no se siga concibiendo a personas opositoras como enemigos públicos quedan unos minutos si alguien más quisiera contestar con con permiso de ustedes simplemente quisiera ejemplificar con relación a la pregunta y la inquietud de la comisionada urrejola con relación a las dos solicitudes que he hecho para ser reconocido ante la fiscalía en las investigaciones que se llevan a cabo con relación a estos hechos y hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta con relación a esa solicitud simplemente puntualizar eso para ejemplificar también otro caso con relación a lo que se está discutiendo yo quisiera cerrar diciendo que nos preocupa mucho no tener acceso a la información para poder saber que nosotros estábamos en el caso mío sé que los otros senadores también para poder saber que éramos parte o estábamos en las carpetas de perfilamientos nos tocó enviar dos derechos de petición a la corte finalmente hace dos días me respondieron que sí efectivamente estaba yo pero hay algo muy preocupante ahí que de verdad sí debería en mi caso ser objeto de una exhaustiva investigación resulta que yo soy un empresario vengo de vivir de los Estados Unidos vine a hacer campaña para el senado y entre las cosas que dicen que me están perfilando en esa carta que me envía la corte dicen que vínculos con el grupo ELN por favor eso se cae de cualquier peso lo más descabellado que he escuchado en mi vida jamás he pertenecido a un grupo insurgente jamás jamás de los jamases eso me tiene muy preocupado y muy indignado de verdad que a mí se me quiera hacer un montaje judicial de ese tamaño por favor soy un empresario he tenido una vida limpia completamente jamás me había levantado ni siquiera un corta uñas de mis manos para llegar a esa perdónenme que estoy un poco ofuscado con esto para llegar a que en la carta que me envía la corte se me diga que estoy siendo investigado dentro de esos perfilamientos de inteligencia por supuestos vínculos con un grupo terrorista jamás en la vida lo harían ni lo he hecho ni lo he pensado entonces les pido el favor de verdad de escuchar estas solicitudes que estamos haciendo porque estamos en manos de una dictadura hay que hacerlo de frente muchas gracias señor muchas gracias para otorgarle el mismo tiempo a la representación del estado tiene la palabra hasta por 13 minutos señor embajador con su venia procedemos desde la fiscalía intervenir siga siga yo intervengo después de usted perfecto agradecemos el espacio que nos otorgaron para poder hacer una réplica sobre la intervención de los peticionarios y por supuesto resolver las inquietudes de las señores comisionadas en primer lugar voy a permitir referenciar la explicación relacionada con la calidad de víctima y el acceso a los procesos y en segundo lugar haré referencia al caso sobre plazos de investigación en estos en particular en primer lugar en relación con el reconocimiento y participación de víctimas es muy importante poder recordar que la estructura jurídica relacionada con la participación de víctimas en un proceso penal están con la misma explicación sustentada en la ley relacionada con la oportunidad procesal para ello es decir la ley 906 del 2004 es bastante clara que la participación de las víctimas será exclusivamente en la audiencia de formulación de acusación una vez se determina en esa oportunidad la calidad de víctima sin perjuicio de ello y esto me parece muy importante poderlo resaltar sin perjuicio de lo que establece la ley en esta oportunidad procesal de la audiencia de formulación de acusación por aplicación jurisprudencial tanto la sentencia C 516 y C 031 la primera del 2007 y la segunda del 2018 ambas de la Corte Constitucional y por supuesto la sentencia del 4 de septiembre del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso masacres de Río Negro versus Guatemala se ha permitido el reconocimiento de víctimas con anterioridad de la audiencia de formulación de acusación en estricto respeto de los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana donde se otorgan ciertos derechos como primero información general sobre el proceso de indagación esto quiere decir la que no se encuentra en reserva pero si los procesos que se encuentran en indagación información general segundo los casos de protección es decir cuando existen elementos de amenaza se aplican causales de protección y tercero que es la atención cuando se necesita hacer tratamiento psicosocial entre otros no voy a volver al primer caso porque creo que es importante hacer una diferenciación entre el acceso irrestricto en esta oportunidad procesal previa a la audiencia de formulación de acusación a lo que se está otorgando en este momento y por supuesto antes de entrar en el detalle yo quisiera hacer referencia que ya la fiscalía reconoció preliminarmente como víctimas a cuatro personas por la reserva del caso no vamos a dar los nombres en este momento pero por supuesto estamos hablando de un periodista dos integrantes de organizaciones no gubernamentales y un senador de la república a quienes ya el despacho de conocimiento en aplicación de las medidas jurisprudenciales anteriormente mencionadas le ha dado las facultades para poder acceder en las medidas que les mencioné anteriormente al expediente es decir entonces si me devuelvo a la aplicación de la información general del proceso desarrollo no solamente la corte constitucional sino en el mismo caso de masacres de río negro me permitiré citar que las víctimas tienen derecho a hacer planteamientos recibir informaciones aportar pruebas formular alegaciones y en síntesis hacer valer sus derechos esto no quiere decir y la sentencia no hace mención en ningún momento de un acceso irrestricto a las evidencias del caso ¿por qué? porque el acceso irrestricto a la evidencia del caso pone en choque y en colisión la ponderación de los derechos de la víctima con la del tercero que también aparecerá dentro de esas evidencias que debe la fiscalía en protección de los derechos de ese tercero también permitirá un acceso limitado limitación que por supuesto será levantada en el momento de la audiencia de formulación de acusación y la segunda es el acceso a estas informaciones que existe de manera restringida si se fuera a liberar compromete la investigación y el éxito de la misma al poder generar una implicación de la línea investigativa que ha generado la fiscalía esto no quiere decir que las personas que ya han sido reconocidas como víctimas no puedan cumplir los supuestos que ya establece el caso masacres de Río Negro versus Guatemala por supuesto que la fiscalía siempre lo ha contado y es más es en este momento donde me permito reiterar que estas cuatro personas ya identificadas como víctimas pueden acceder al sistema en acceso al fiscal al proceso y por supuesto en caso de que lo determine las meses de trabajo que se puedan convocar y de la mano con las víctimas que ya están reconocidas sin perjuicio de ello ahora dicha decisión de reconocimiento provisional es potestad de un fiscal de conocimiento que él tendrá que hacer una valoración de las evidencias presentadas por quienes quieren ser pretendidos y reconocidos como tal mal haría un fiscal de conocimiento otorgar una condición de víctima a una persona que no cuenta con el material probatorio que lo sustente entonces en estricta aplicación del material probatorio los fiscales que están analizando este caso están revisando la pertinencia y la conducencia que las personas puedan acceder al sistema de investigación en calidad de víctimas y el acceso a la información con base en la evidencia que existe es muy importante poder evaluar que este análisis de la evidencia que existe tiene que ser holístico pero además tiene que ser muy claro en el momento que se le otorgue su condición de víctima al ser una creación jurisprudencial que es diferente de lo que está establecido en la ley que es solo hasta el momento de la audiencia de formulación de imputación entonces finalmente para cerrar esta argumentación esta fiscalía puede garantizar que en el momento en que se encuentre con la evidencia suficiente estas personas serán debidamente notificadas como fueron las cuatro personas que le mencioné anteriormente y no sobra que se ha respetado todos los derechos constitucionales y los contenidos en el sistema interamericano siempre ponderando los derechos de la víctima frente a derechos de terceros para el acceso a los expedientes muchas gracias ¿Quién más por parte del Estado? Sí, señor presidente embajador dos consideraciones la primera para advertir que en la medida que estamos en una audiencia temática este no es el espacio para hacer referencia a casos particulares o a medidas cautelares eso podrá ser objeto de otro escenario institucional pero no de este porque cuando se convoca al Estado el Estado asiste a estas diligencias con los con los elementos de juicio necesarios obtenidos por la coordinación institucional y por eso no pueden planteársele aspectos para los cuales no fue convocado por eso reitero lo que manifesté inicialmente los casos del general Cuatibonza quien a propósito sus hechos fueron cometidos con posterioridad a su condición de funcionario público pero no es objeto de esta diligencia lo mismo que el caso de la operación Andrómeda y otro aspecto es inadmisible que como se acaba de expresar que se acuse que se señale al gobierno colombiano como un gobierno dictatorial es profundamente respetuoso de los derechos humanos y por eso está aquí convocado en esta audiencia existen en nuestro país todos los controles institucionales los controles judiciales la fiscalía la procuraduría que funcionan que dan resultados como los acabamos de oír existen los controles políticos un congreso en el cual se hacen los controles políticos cotidianamente con todas las libertades los controles internacionales Colombia es uno de los estados que es donde más se ha sometido al escrutinio de esta institucionalidad interamericana por tanto no hace sino expresarse o utilizar este instrumento este escenario para hacer un discurso político que no tiene fundamento ni en la institucionalidad ni en el mismo ejercicio que esas personas hacen de los controles políticos correspondientes gracias señor presidente gracias si no hay más pedido de palabra por parte de la representación del estado vamos a dar por concluida esta audiencia agradezco mucho a todos los participantes tanto representación de la sociedad civil como representación del estado por este diálogo franco abierto respetuoso y democrático celebro mucho haber tenido esta oportunidad y la comisión reitera su compromiso de seguir avanzando en la solución de este y otros temas muchas gracias damos por concluida esta audiencia hasta la próxima muchas gracias muchas gracias hasta luego que estén muy bien gracias comisionados comisionados muchas gracias que les vaya bien gracias hasta luego gracias adiós hasta luego gracias